¡Ay, amores! Ahí dice que soy el hombre que tu alma necesita Que siempre que me ves tu corazón palpita Sudo en tu mano no resiste la emoción Cuentan, por todas partes lo comentan tus amigas Que aunque lo curtes formo parte de tu vida Sé que me quieres, ven y bríndame pasión No dejes que se pase el tiempo No tengas miedo, cuéntame todo Si sabes que también te quiero Dame un besito, que yo te adoro Decídete, que yo quiero tenerte mi amor No me castigues que sin ti estoy sufriendo Decídete, que yo quiero tenerte mi amor No me castigues que sin ti estoy sufriendo Es hora en que lo decidas Que yo espero tu respuesta Es hora en que lo decidas Que yo espero tu respuesta Intenta lo que no aguanto mi vida Bríndame tus besos, tu amor, tus caricias Intenta lo que no aguanto mi vida Bríndame tus besos, tu amor, tus caricias ¡Vamos, poñalos! ¡Está bonito, mi hermano! ¡Oh! Ojia José Domínez, mi hermano Con mucho cariño Para Jenny Marcela Con sentida Con는ty Con tranquila Ardena Críndula Volver a verte y proponerte que te hablemos Creo que ya es tiempo que esta situación cambiemos Vamos a realizar nuestra felicidad Sueño, contarte amor para vivir un mundo nuevo Pero demuéstrame este amor que estás sintiendo Sé que eres tímida y no puedes contestar Si de verdad me estás queriendo ¿Por qué me prohíbes besar tus labios? Me duele tener que decirte Que amor de lejos es amor en vano Decídete que yo quiero tenerte mi amor No me castigues que sin ti estoy sufriendo Decídete que yo quiero tenerte mi amor No me castigues que sin ti estoy sufriendo Es hora que lo decidas Que yo espero tu respuesta Es hora que lo decidas Que yo espero tu respuesta Intenta lo que no aguanto, mi vida Brítame tus besos Tu amor, tus caricias Intenta lo que no aguanto, mi vida Brítame tus besos Tu amor, tus caricias Tu amor, tus caricias ¡Bien! ¡Qué sabor! Decídete que yo quiero tenerte mi amor No me castigues que sin ti estoy sufriendo No me castigues que sin ti estoy sufriendo No me castigues que sin ti estoy sufriendo Yo diré lo Señor, tu hija de mi amor